A este evento de inauguración de nuestra nueva cancha escolar, favor de colocarse de pie y de la manera más solemne y guardando la etiqueta que esta ceremonia merita, vamos a dar inicio a nuestro acto cívico. A todas las autoridades que se encuentran con nosotros, sean bienvenidos a esta institución educativa. Pues en primero quiero agradecer a todas las personas de la comunidad por ese esfuerzo, ese esfuerzo que han hecho por construir la cancha escolar. Si bien las mamitas o los papás con su mano de obra y con el apoyo del municipio y de todas las autoridades de la comunidad, pues se logró este proyecto. Que si bien los alumnos es de gran importancia, yo creo que el deporte, el hecho de que los niños tengan un espacio de recreación y pues nos sentimos contentos los papás y todos los de la comunidad por este gran proyecto educativo y si bien pues también agradecer a las personas que estuvieron a cargo, a don Anatolio Arroyo Arroyo Arroyo, a don Raúl Madrid León, a don Juan Garrido González Garrido, que si bien pues todos ellos estuvieron a cargo de la obra y se logró este proyecto. Un reconocimiento también a todas esas personitas al comité, al comité de padres de familia que estuvo pues siempre dispuesto, apoyando y pues desde el inicio todos los papás pues con entusiasmo empezamos este proyecto y lo hemos culminado. Y quiero pues solicitar un fuerte aplauso para todas estas personitas de la comunidad, para el presidente, que también si no hubiera sido por su apoyo y no se hubiera terminado esta obra. Podría atreverme a decir que es el primer presidente, que individualmente, aunque sea aquí en mi comunidad, no se hubiera gustado, no se hubiera gustado, no se hubiera gustado, no se hubiera gustado. Vamos a hablar. Y eso es lo que voy a decir al primer presidente. Que individualmente, aquí en mi comunidad, más apoyo en el San Eduardo. Muchísimas gracias en maracuena, señor presidente, y que no sea la única obra que nos despedimos más. Muchísimas gracias a todos. Hemos hecho ya ahorita, en este año cuatro meses, aproximadamente 130 obras. 130 obras que, gracias a Dios, con la ayuda siempre y la concientización de que solamente podemos lograr obras si nos preguntamos en diferentes sectores, que es el gobierno, la ciudadanía, el sector educativo. Si se hace una obra de beneficio a las comunidades marginadas con el sector empresarial. De hecho, cada proyecto debemos involucrar a los diferentes sectores que van a estar beneficiados con el proyecto. Por eso hoy me da gusto de que se haya combinado precisamente esta cancha, que son espacios recreativos que se necesitan, pues obviamente la niñez, la juventud. Estamos trabajando ahorita precisamente en la laguna, todo el perímetro, vamos a hacer más palapas. Había seis, vamos a hacer diez, estamos trabajando en el parque de Capulina, vamos a implementar más juegos, estamos trabajando en polideportivo. Y decirles que la semana pasada también sacamos el programa de Escuela Protegida, en donde también está apuntada esta escuela, y vamos a bardear, vamos a ayudar con el material para bardear todas las instituciones. Entonces, aproximadamente tenemos entre 57 y 60 escuelas. Decirles que son más de 15 mil metros lineales los que por historia, históricamente, lo vamos a lograr. Y esto se logra, por eso yo le doy las gracias aquí a Donato, a las personas que con su esfuerzo, su mano de obra, porque eso es lo importante, el trabajo que se ve reflejado. Cuando se une la ciudadanía con el gobierno, con el ayuntamiento, con esta administración, se pueden lograr grandes cosas. Y decirles que vamos a continuar trabajando. Por eso nuestro lema, si es que nuestra llegada es trabajar para transformar. Y hay que estudiar para la transformación de estos pequeños y pequeños que están aquí. Así es que, enhorabuena. Y bueno, pues vamos a seguir con la segunda etapa de poderles mandar el material para la bardeada, que esto da precisamente la protección de nosotros. A la de tres, una, dos, tres. A la de tres, una, dos, tres.